El presidente chino, Xi Jinping, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del vuelo 302 de Etiopian Airlines, así como a los líderes de Etiopía y Kenia. Xi Jinping les ofreció además el apoyo de China, si así lo requieren. El primer ministro chino, Li Keqiang, también estuvo en contacto con el primer ministro de Etiopía tras la tragedia.